A la cárcel, un patrullero activo y dos suboficiales pensionados de la Policía Nacional por corrupción en el Magdalena Medio sonsoneño. Como presuntos responsables de recibir dinero a cambio de permitir la explotación ilegal de una mina de oro en el municipio de Sonsón, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del patrullero activo de la Policía Nacional, Darwin Orlando Hernández Arias, alias El Rolo, de 28 años de edad, y contra los suboficiales pensionados Jonis Bruley Quintero Barrientos y Jesús Alveiro Mejía Brand, alias El Negro. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales entre los años 2017 y 2018, los uniformados supuestamente recibían sumas que oscilaban entre los 500.000 y 700.000 pesos mensuales para permitir el funcionamiento de un yacimiento minero en el corregimiento ladanta de la citada población del Oriente Antioqueño. José Luis López Cañas, alias Ratón Presunto Administrador de la Mina, que carecía de título minero y de licencia ambiental, también fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros por el Juzgado I Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con función de control de garantías. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. Al particular, también se le imputó el delito de la explotación ilegal de yacimiento minero. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.